Gloria al Señor, así como están de pie vamos a ir rápidamente a la palabra de Dios El Pastor Mario dejó asignado siempre esta media hora de información de profecía bíblica y de los eventos del tiempo del fin antes que el expositor de esta mañana traiga esto mírelo a usted como una ensalada que le sirven, amén, antes de que le traigan el plato principal Vayan rápidamente a Jeremías 31 y desde el verso 35 Gloria al Señor, déjenme decirles en esta hora que les traigo la información más actualizada acerca de lo que está pasando en estos momentos en la conferencia de paz entre comillas en la ciudad de París, Francia Jeremías 31 desde el verso 35, cuando lo tengan me contestan con un fuerte amén Gloria al Señor Así ha dicho Jehová que da el sol para luz del día, las leyes de la luna y de las estrellas para luz de la noche que parte el mar y braman sus ondas Jehová de los ejércitos es su nombre Si faltar en estas leyes delante de mí, dice Jehová también la descendencia de Israel faltará para no ser nación delante de mí eternamente Así ha dicho Jehová, si los cielos arriba se pueden medir y explorarse abajo los fundamentos de la tierra también yo desecharé toda la descendencia de Israel por todo lo que hicieron, dice Jehová Oremos Padre, mientras estudiamos tu palabra y analizamos los eventos geopolíticos que están sucediendo en el mundo y que nos muestran el cumplimiento de tu palabra solo nos queda darte gracias por el privilegio que nos has dado de ser llamados hijos tuyos en virtud del sacrificio perfecto hecho en la cruz del Calvario por tu amado hijo Padre, te damos las gracias porque hasta este día nos podemos reunir en este lugar para alabarte, para bendecirte para darte las gracias por todas las bendiciones que recibimos durante la semana que terminó sabemos que muchos de nuestros hermanos en el mundo no pudieron ver el inicio de este día muchos no tienen la oportunidad de reunirse en una iglesia y muchos ni siquiera tienen la oportunidad de tener en sus manos tu palabra revelada ayúdanos Señor a ser agradecidos contigo y a que podamos ser hacedores obedientes de tu palabra en el nombre de Jesús, el Mesías te lo pedimos, amén y amén pueden sentarse amados hermanos que bueno que podamos estar reunidos en esta mañana, en este lugar si muchos de ustedes recuerdan el informe del domingo pasado les decía que tan solo en el año 2016 90 mil cristianos fueron asesinados por su fe este reporte que ustedes pueden leer en internet dice que cada 6 minutos muere un cristiano en el mundo imagínense como se reduciría esta congregación si cada 6 minutos uno de nosotros partiera hacia la eternidad eso es lo que están viviendo nuestros hermanos y hermanas en todo el mundo principalmente en los países donde el Islam predomina déjenme decirles también que para aquellos de ustedes que aman el estudio de la profecía bíblica y que su interés en estos acontecimientos ha ido aumentando con estas exposiciones que el Señor nos está permitiendo hacer cada domingo el próximo sábado tendremos la conferencia eventos del porvenir estaremos desde las 9 de la mañana acá y como vamos a tener mayor disponibilidad de tiempo eso me va a permitir profundizar en muchos de los temas que he tenido que tocar a muy poca profundidad en realidad por el límite de tiempo así que el próximo sábado quedan todos invitados desde las 9 de la mañana invite a conocidos, a otros hermanos recuerden que entre más personas vengan mayor beneficio habrá para todos amén la semana, esta semana será trascendental desde el punto de vista escatológico como ya ustedes estarán al tanto en estos momentos se está llevando una conferencia de paz en la ciudad de París en Francia organizada por este país no veo a mi hermano Francis por acá que él es de origen francés y déjenme decirles que el día de hoy en el calendario hebreo está designado como el día 17 de Tebet 5777 Tebet T-E-B pequeña E-T 15 de enero del 2017 para nosotros y que está pasando en esta fecha con los judíos bueno, algo trascendental para mí no es una coincidencia en las sinagogas judías están leyendo dos series de pasajes del Antiguo Testamento la primera es Éxodo 1 del 1 al 17 si ustedes ven el versículo 5 dice que Jacob descendió a Egipto con 70 personas y la otra serie de pasajes que están leyendo los judíos en las sinagogas es Salmos y están leyendo desde el capítulo 83 hasta el 88 y cuál Salmo y el Salmo con el que inician esa lectura es el Salmo que escribe el profeta Asaf uno de los cantores de David y donde se mira una confabulación de naciones que se han reunido contra la nación de Israel para que el nombre de esta nación no sea recordado ya más así que podríamos titular al título de esta exposición como una conspiración mundial en contra de Israel entonces esta será una semana clave porque hoy 15 de enero se está llevando a cabo la conferencia en París el día martes el 17 hay una nueva sesión del Consejo de Seguridad de la ONU y el Consejo de Seguridad podría ocupar la resolución de hoy de esta conferencia de paz para promover una nueva resolución en contra del Estado de Israel que muy probablemente dé origen a un Estado palestino al menos desde el punto de vista legal no necesariamente en la práctica y el 20 de enero como ya muchos sabrán el presidente Trump el presidente electo Donald Trump toma posesión de su cargo ya los grupos opositores están planeando varias marchas en contra de este hombre quien se ha expresado públicamente y de forma firme a favor de la nación de Israel y del pueblo judío incluso una de las cosas una de las declaraciones que él hizo esta semana es lo que está circulando en todos los medios de comunicación como es que una de las primeras cosas que va a hacer como presidente es mover la embajada estadounidense de Tel Aviv a Jerusalén en pleno reconocimiento de la soberanía y derechos que el pueblo judío tiene sobre la ciudad de Jerusalén como su ciudad eterna e indivisible bendito sea el Señor muy bien dos titulares más para que empecemos a ver los videos se acuerdan del atentado terrorista que se llevó a cabo el fin de semana pasado en Israel cuatro soldados de entre 20 y 22 años murieron jovencitos 15 heridos déjenme decirles que la autoridad palestina dirigida por el terrorista Abu Masen conocido en occidente como Mahmoud Abbas y presidente del partido Fatah le ha asignado un estipendio mensual de 760 dólares de por vida a la viuda de este terrorista así que si hay algo en lo que los falsestinos son buenos es en promover el terrorismo y de igual manera también esta semana se llevó un misterioso ataque contra un aeropuerto militar en la ciudad de Damasco denominado Maset y ya el gobierno sirio ha responsabilizado a la nación de Israel y ha enviado una carta al secretario general de la ONU para que condenen a Israel lo interesante de este ataque es que la nación que lo llevó a cabo no tuvo necesidad de entrar a territorio sirio muy probablemente si Israel llevó este ataque lo hizo desde su propio territorio y esto nos dice que Israel está mostrando un desarrollo tecnológico un avance en el desarrollo de sus armas secretas que van a ser necesarias en las guerras que se aproximan vamos a ir con los videos porque hay información relevante que tenemos que explicar el jefe de la diplomacia estadounidense John Kerry defendió la abstención de su país en la votación del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas contra los asentamientos judíos explicando que su objetivo es proteger la solución de dos estados para el conflicto entre Israel y los palestinos además de los intereses de Washington el voto en la ONU fue para preservar la solución de dos estados eso es lo que estábamos defendiendo el futuro de Israel es un estado judío democrático viviendo en paz con sus vecinos eso es lo que estamos tratando de preservar por nuestro bien y por el suyo el secretario de Estado aseguró que su país no redactó ni originó la resolución en cuestión como lo afirma Israel y repasó los compromisos políticos y de seguridad de la actual administración pese al distanciamiento entre el presidente Obama y el primer ministro Netanyahu lamentablemente algunos creen que la amistad de Estados Unidos significa aceptar cualquier política sin importar nuestros intereses y principios incluso después de instar una y otra vez a que la política debe cambiar los amigos se necesitan decir las crudas verdades y requieren respeto mutuo pero para el presidente electo Donald Trump con su abstención en la ONU Estados Unidos dejó claro que ya no es amigo de Israel y a través de su cuenta de Twitter instó al país a mantenerse fuerte ante las que llamó faltas de respeto de la administración Obama el primer ministro Benjamín Netanyahu indicó que espera trabajar con la administración Trump al tiempo que calificó el discurso de John Kerry como profundamente decepcionante para el pueblo israelí los israelíes no necesitan cátedra de líderes extranjeros sobre la importancia de la paz la mano de Israel ha estado extendida en paz a sus vecinos desde el primer día Angélica Herrera Voz de América, Washington Esas declaraciones vertidas por John Kerry a finales de diciembre también se complementan con lo que él dijo el 7 de enero del año en curso cuando dijo explosión en medio oriente citron mueve la embajada cito al secretario de Estado tendrías una explosión una explosión absoluta en la región no solo en la ribera occidental y quizás incluso en el mismo Israel pero en toda la región el mundo árabe tiene un enorme interés en Haram al-Sharif es el monte del templo y es un sitio sagrado para ellos dicho movimiento tendría un impacto profundo en la disposición de Jordania y Egipto son los dos únicos países con los que Israel tiene un tratado de paz de poder apoyar y relacionarse con Israel como lo están ahora miremos ahora la respuesta del primer ministro Netanyahu a las declaraciones de diciembre de John Kerry Netanyahu replica la reacción del primer ministro israelí no se ha hecho esperar minutos después del discurso del secretario de Estado John Kerry Netanyahu ha calificado sus palabras desesgadas y obsesivas al denunciar las colonias judías en territorio palestino tengo que expresar mi más profunda decepción con el discurso de hoy de John Kerry el discurso fue tan desequilibrado como la resolución anti israelí aprobada la semana pasada el discurso en el que habla extensamente sobre la paz entre los israelíes y palestinos el secretario Kerry le hace un buen servicio a la campaña de terrorismo constante que ha sido librada por los palestinos contra el Estado judío durante casi un siglo el ayuntamiento de Jerusalén canceló una votación sobre la confesión de permisos para cientos de nuevos asentamientos israelíes la medida municipal fue hecha pública antes del discurso de Kerry aparentemente para intentar evitar tensiones adicionales con Washington muy bien en otros titulares el día 13 de enero el gran mufti de Jerusalén este es un líder religioso para los musulmanes que viven en Israel dijo desde la mezquita de Al-Aqsa y usted me preguntará y dónde es eso hermano Donald la mezquita de Al-Aqsa es la que miramos siempre cuando presentan el monte del templo en la explanada del templo es una mezquita que está en la parte superior de esta explanada y este líder musulmán dijo que el mover la embajada de Estados Unidos de Tel Aviv a Jerusalén es un asalto a los musulmanes de todo el mundo Salmo 83 Zacarías 12 las naciones del mundo porque las naciones están tan obsesionadas con una franja de tierra del tamaño del Salvador o de Nueva Jersey el cumplimiento de la profecía bíblica ante nuestros ojos y en otro titular también el presidente de la autoridad palestina Mahmoud Abbas le pidió a Vladimir Putin presidente de Rusia que impida que Donald Trump mueva la embajada el funcionario llamado Saeb Erekat le dijo a la agencia francesa de prensa que él le había comunicado esta petición de Abbas al secretario de Relaciones Exteriores ruso Sergey Lavrov en una reunión que tuvieron en Moscú veamos el siguiente video el presidente palestino Mahmoud Abbas se reunió en el Vaticano con el Papa Francisco con ocasión de la inauguración de la embajada palestina ante la Santa Sede y pidió que se siga su ejemplo y otros países les reconozcan como Estado en la reunión con el pontífice que duró 23 minutos y se celebró con la ayuda de un traductor del árabe al español se repasaron las buenas relaciones existentes entre la Santa Sede y Palestina selladas por el Acuerdo Global de 2015 con este acuerdo el Vaticano reconoció a Palestina como Estado en lo que se consideró como un hecho histórico que se escenificó este sábado con la inauguración por parte de Abbas de la embajada palestina ante la Santa Sede Abbas fue el encargado de desvelar la placa de la nueva embajada en un edificio que es propiedad del Vaticano y en el que se encuentran otras sedes diplomáticas durante el acto el mandatario palestino tuvo ocasión de referirse a la promesa del presidente electo de Estados Unidos Donald Trump de trasladar la embajada israelí a Jerusalén una propuesta que según Abbas no ayuda a la paz en la región Mahmoud Abbas inaugura la embajada de Palestina en el Vaticano el presidente palestino ha aprovechado la ocasión para pedir que otros países sigan el ejemplo y les reconozcan como Estado un reconocimiento que la Santa Sede realizó en el Acuerdo Global firmado en 2015 con las autoridades palestinas y escenificado este sábado con la inauguración de la embajada esta embajada es un motivo de orgullo para nosotros y esperamos que todos los países del mundo reconozcan el Estado palestino porque ese reconocimiento nos acercará al proceso de paz declaraba Abbas ha mantenido un encuentro con el Papa Francisco en el que han debatido sobre el proceso de paz en Oriente Medio y han coincidido en la necesidad de reanudar las negociaciones directas entre las partes para poner fin a la violencia el presidente palestino ha obsequiado al pontífice con una piedra procedente del Monte del Calvario donde se encuentra la iglesia del Santo Sepulcro de Jerusalén al despedirse Abbas ha manifestado su deseo de volver a reunirse con el Papa quizás en Belén el Papa Francisco el Papa comunista y apaciguador de terroristas lo miramos acá junto al terrorista Abu Mazen conocido en el occidente como Mahmoud Abbas y quien obtuvo su tesis de doctorado negando el holocausto entonces este hombre Mahmoud Abbas a lo que se dedica es como sabes que está mintiendo cuando mueve sus labios ante una audiencia en inglés para occidente habla de paz pero en Ramallah donde vive protegido por las fuerzas de seguridad de Israel dedican calles a terroristas a quienes ellos llaman mártires por la liberación de Palestina y también del presupuesto que está conformado por el dinero que envía la Unión Europea y Estados Unidos sirven para financiar a las familias de los terroristas muy bien miramos acá una vez más en inicio de este año a Francisco I ocupando una posición trascendental muchos creen que este fulano va a ocupar el personaje de falso profeta pero no podemos dogmatizar en eso déjenme leerles este reporte Fatah que es el partido de este hombre dice el traslado de la embajada abrirá las puertas del infierno Mahmoud Abbas advirtió el sábado ayer que si la administración Trump mueve la embajada será la apertura de las puertas del infierno el viernes Abbas le dijo al diario italiano Fígaro si el traslado se lleva a cabo habrá varias opciones para nosotros y nos gustaría hablar de ello con los países árabes revertir nuestro reconocimiento que broma de mal gusto del Estado de Israel es uno de ellos pero esperamos no tener que llegar a ese punto y por el contrario seamos capaces de trabajar con la próxima administración americana horas antes advirtió mover la embajada destruiría las perspectivas de cualquier proceso político enterrando las esperanzas de una solución de dos estados y alimentando el extremismo en nuestra región así como en todo el mundo es una hipocresía a máximo nivel ¿saben por qué? porque jamás decir jamás Fatah Hezbollah la Yihad Islámica el Estado Islámico ¿qué es lo que pretenden todos estos grupos terroristas? un objetivo en común la destrucción del pueblo judío la erradicación de la Nación de Israel de los mapas del mundo es más este hombre que habla de paz ante Occidente en su oficina tiene un mapa donde la Nación de Israel no existe esto ustedes lo pueden investigar y tiene donde está Israel hoy en día lo que dice Palestina vamos a ver ahora vamos a entrar ya a lo de la conferencia de paz que está ocurriendo en estos momentos porque ya nuestro hermano Harold está ansioso de traer la Nación Israelíes y palestinos siguen con más escepticismo que ilusión la conferencia de París que reúne a representantes de 70 países con la intención de promover un acuerdo de paz en Oriente Próximo el anfitrión de la cita el ministro de exteriores francés Jean-Marc Herreux se ha marcado como objetivo restablecer el diálogo entre ambas partes nuestra responsabilidad colectiva es lograr ahora que israelíes y palestinos vuelvan a la mesa para negociar porque en última instancia sólo las negociaciones permitirán llevar a cabo la solución de dos estados y finalmente llevar la paz y la seguridad a Oriente Próximo y la seguridad al Proche Oriente Convocado hace un año la reunión está lastrada por la situación sobre el terreno ya que Israel prosigue con su política de asentamientos en Cisjordania y por la actitud del primer ministro israelí que se opone frontalmente a la cita tampoco ayudan las intenciones de Donald Trump de trasladar la embajada de Estados Unidos desde Tel Aviv a Jerusalén aún así desde el lado palestino no se pierde la esperanza creemos que es una señal muy positiva el hecho de que la comunidad internacional esté dispuesta a comprometerse positivamente para recuperar la solución de dos estados dice Hanan Hashrawi de la OLP creemos que esta iniciativa francesa es un rayo de esperanza en una situación sumamente desoladora en este mismo sentido se expresó ayer el líder de la autoridad nacional palestina Mahmoud Abbas durante su visita al Vaticano donde se entrevistó con el Papa Francisco muy bien hoy por la mañana estaba revisando la página oficial del primer ministro de Israel Benjamín Netanyahu y estas son las declaraciones que él proclamó en virtud de esta conferencia de paz que se está llevando a cabo cito al primer ministro la conferencia que se realiza hoy en París es una conferencia inútil y vacía su único propósito es tratar de forzar a Israel a aceptar condiciones y no ayuda a los intereses nacionales de Israel también perjudica la posibilidad de paz ya que fortalece la negativa de los palestinos a negociar y les permite pasar por alto la necesidad de un compromiso sin condiciones previas debo decir que esta conferencia es una de las últimas palpitaciones del mundo de hoy mañana será diferente y mañana está muy cerca miremos a continuación el próximo video ya vamos a ir concluyendo la solución de dos estados no es el sueño de un sistema del ayer sino que es aún el objetivo de la comunidad internacional en toda su diversidad para el futuro con estas palabras respondía el presidente francés François Hollande a los comentarios críticos que ha vertido el primer ministro de Israel Benjamin Netanyahu con respecto a la conferencia sobre Oriente Medio que se celebra este domingo en París Netanyahu había considerado la conferencia a la que no asisten ni israelíes ni palestinos una reliquia del pasado sin embargo Hollande ante representantes de 70 países reiteró su convicción de que una solución que permita la coexistencia de dos estados uno israelí y el otro palestino es la mejor salida para el conflicto el presidente francés precisó sin embargo que no se pretende dictar a las partes los parámetros de la solución pero sí incitarles a que regresen a la mesa de negociación donde no se sientan desde abril de 2014 en su discurso Hollande también quiso enviar un mensaje al presidente electo de Estados Unidos Donald Trump al que indicó que no se pueden improvisar soluciones sino aprender las lecciones de la historia durante la campaña electoral Trump insinuó que podría decidir trasladar de Tel Aviv a Jerusalén la sede de la embajada de Estados Unidos en Israel Muy bien en dos titulares del día de hoy Francia advierte serias consecuencias si Estados Unidos otra vez la embajada es movida de Tel Aviv Jean-Marc Ayraul creo que es el ministro de relaciones exteriores francés dijo que esta movida dará lugar a consecuencias extremadamente graves le resultará imposible a Trump cumplir su promesa y también en un titular del día de hoy ya lo más reciente de la conferencia el secretario de Estado John Kerry habló por teléfono con Benjamín Netanyahu desde París le prometió que iba a trabajar para suavizar el texto final de la conferencia y para evitar más medidas contra Israel en la ONU recordemos la sesión del día martes prometió impedir cualquier acción complementaria ya sea en la misma conferencia o en el consejo de seguridad de la ONU Benjamín Netanyahu le respondió a Kerry de que la administración saliente ya ha causado daño y que ninguna otra resolución debe ser aprobada eso es como que alguien que te apuñala en la espalda te diga tranquilito estate tranquilo que no te voy a meter otra más es muy difícil que usted pueda confiar en alguien que haya hecho eso en esta información estaba olvidando este detalle importante hay aproximadamente 70 naciones reunidas en el pasaje de éxodo 1 5 que habla que Jacob descendió a Egipto con 70 personas el número 70 está formado por dos factores el número 7 y el número 10 el número 7 es el número de perfección es el número que representa a Dios el número 10 es el símbolo de plenitud de totalidad y también representa a la ley de Dios entonces también aquí este número 70 de naciones para Dios está reunido el mundo entero contra Israel aunque no todas las naciones del mundo estén en este lugar aunque no esté Nicaragua ahí que muy probablemente los gobernantes de turno quisieran estar ahí también apoyando el ataque contra Israel pero para Dios esto es considerado como un ataque del mundo entero en contra de Israel que está pasando con las naciones que están participando en esto veamos para ya concluir por el carts lo que está pasando no 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 ¡Pasemos al otro también! Scarborough, en el norte de Inglaterra, mira con miedo al mar mientras la tempestad azota sus costas. El temporal de frío, lluvia y nieve que fue anunciado como el peor en mucho tiempo se desinfló el viernes a última hora para alivio del centenar de localidades del Reino Unido en las que se había decretado la alerta por inundaciones. Peor pintan las cosas al otro lado del canal de la Mancha. En Francia, el temporal dejó sin electricidad a más de 300.000 hogares, la mayor parte en la región de Normandía. Mientras tanto, la ola de frío que golpea buena parte del continente europeo ha extendido su manto blanco hasta orillas del Mediterráneo, pintando estampas para el recuerdo en ciudades monumentales como Dubrovnik en Croacia o Venecia en Italia. Sin embargo, tras la belleza de estas imágenes, se esconde el drama que supone la muerte en los últimos días de más de medio centenar de personas por culpa de las bajas temperaturas en distintos países europeos. Muy bien, ya para concluir, déjenme decirles que los pasajes que leímos es como que hayamos leído el final de la historia, sin importar todo lo que las naciones del mundo y los líderes políticos del mundo hagan contra la nación de Israel, Dios los tiene guardados en la palma de su mano. Ellos están en un pacto incondicional con Dios y su objetivo es traer a un gran remanente de ellos a la salvación en Jesús el Mesías, tal como usted y yo una vez lo hicimos. Quedan cordialmente invitados para el día sábado a las 9 de la mañana para ampliar este y otros temas y sigamos viendo hacia arriba que nuestra redención está cerca. Dios les bendiga. Así queda nuestra hermana con nosotros.